La vida de un hombre fue destrozada por una guerra de pandillas que acabó con la vida de su hijo, sin poder hablar estuvo por un año preparándose para cobrar venganza con sus propias manos. Marcó una fecha límite en su calendario y sería el 24 de diciembre en plena Navidad. Hoy te presento el resumen de noche de paso también llamada Venganza Silenciosa. Todo inicia dramáticamente con un señor llamado Godlock persiguiendo desesperadamente un globo en el cielo, de pronto aparecen dos automóviles en pleno enfrentamiento a tiros. Uno de los coches se terminó estrellando contra una boquilla antiincendios. Mientras el otro coche escapaba nuestro protagonista vio un camino por donde lo podía interceptar, llegó hasta una esquina y armado con un fierro de metal le rompió los cristales delanteros. Los hombres dentro del coche comenzaron a dispararle y tuvo que salir corriendo. En su huida se topó con un carro mecánico de almacén y lo utilizó para que el coche se estrellara, casi todos los hombres murieron a excepción de uno. Un tipo con la cara llena de tatuaje salió del coche y le disparó en la espalda, tirado en el suelo le disparó nuevamente directo en la garganta. En el hospital los doctores le realizaron una operación de emergencia y lograron salvarle la vida. Su esposa de nombre Saya llegó al lugar con las manos cubiertas de sangre y muy preocupada. Godlock salió exitosamente de la operación y estuvo en cuidados intensivos. Aquí también conocemos al detective de la unidad de pandillas llamado Basel. Este le dejó una tarjeta de presentación mientras estaba inconsciente. Cuando despertó estuvo varios días en rehabilitación tratando de volver a caminar con normalidad. Lo que no podía hacer era hablar ya que el disparo había dañado sus cuerdas vocales. Le dieron un aparato que le podía ayudar a comunicarse pero no quiso aceptarlo. Con el tiempo finalmente logró recuperarse físicamente y su esposa lo llevó a casa. Allí tuvo un recuerdo de su hijo cuando jugaban a la pelota. Dentro había un árbol de navidad y eso hizo que se derrumbara. Su esposa lo abrazó para tratar de calmarlo pero fue en vano. Mientras descargaba su furia se encontró con un periódico. Una noticia decía que un niño pequeño había perdido la vida durante un tiroteo de pandillas. Era su hijo que había sido asesinado por los dos coches del inicio. Godlock se hundió en la bebida y se comunicaba a través de textos con su esposa. Ella hacía lo posible para seguir adelante con su vida. La memoria de su hijo seguía viva y mantenía en su habitación intacta. En cualquier parte de la casa a la que se dirigía nuestro protagonista tenía recuerdos muy reales de su familia. Así pudimos ver la escena exacta en la cual su hijo había sido asesinado. Lleno de furia se dirigió hasta su almacén y comenzó a limpiar todo el lugar. Su esposa que llegó del trabajo no pudo encontrarlo y se preocupó. Le envió un mensaje diciéndole que también la estaba pasando mal. Su esposo lo leyó sin responder nada y tomó la tarjeta de presentación que le dejó el detective antipandillas. Nos muestran las instalaciones del detective que se llama Policía Palomas. Godlock fue a visitarlo y mientras esperaba vio el mural donde estaban las personas más buscadas. Entre ellas estaba el tipo que le disparó en la garganta alias Playa. Luego de tomar algunas fotografías simplemente se marchó sin cruzar palabras con el detective. En casa armó su propio mural con las fotografías de los pandilleros. En el calendario marcó la fecha del 24 de diciembre con la frase matarlos a todos. Luego de eso comenzó un riguroso entrenamiento físico y técnicas de autodefensa. Pasaron los meses y con ellos vemos su mejoría en todos los aspectos. Compró un coche y comenzó a modificarlo con diferentes piezas. Su esposa consciente de todo solo observaba con lágrimas en los ojos. También realizó un entrenamiento con armas y compró muchas de ellas de manera ilegal. La fecha marcada se acercaba y su esposa tuvo que mudarse de la casa. Tras despedirse de ella continuó con su entrenamiento incluida sus habilidades de conducción. Los meses siguieron pasando hasta octubre del 2022. Godlock comenzó a rastrear los pasos de playa y todas sus operaciones. Así finalmente llegamos al día 23 de diciembre un día antes de la fecha marcada en su calendario. Su mural estaba lleno con la información que había recolectado todos esos meses. Ese día realizó un último entrenamiento donde vemos que su rendimiento era perfecto. Tanto las habilidades de conducción impecables y tenía una gran puntería. Al día siguiente en la puerta de un supermercado se topó con un niño muy parecido a su hijo. Comenzó a abrazarlo pero llegó la madre y se lo llevó asustada. Su esposa Zaya con quien no había mantenido comunicación le mandó un mensaje para saber cómo estaba. Godlock no quiso contestar y mientras guardaba sus cosas en el coche se topó frente a frente con los pandilleros. Estos comenzaron a regalar dinero y entre ellos estaba playa. Su primer impulso fue atacarlos. Sacó un cuchillo militar y se detuvo en el último momento por la presencia de unos niños. Cuando los pandilleros se retiraban uno de ellos lo terminó chocando. Caído en el suelo una chica también parte de la banda le echó una especie de bebida en la cara. En casa se desquitó la rabia con los maniquíes de entrenamiento que tenía. Llegada la noche dio inicio a la operación de cacería. Primero se infiltró en la casa de uno de los pandilleros y lo noqueó con facilidad. Lo llevó hasta su taller y allí comenzó a torturarlo. Su intención era que le proporcionara una lista con todas las personas de su organización. El pandillero logró liberarse y comenzaron una pelea. En el forcejeo logró apuñalarlo en una pierna. Llegaron hasta la cocina donde finalmente pudo reducirlo. Enseguida comenzó a prepararse antes de la guerra. Se colocó un chaleco antibalas y todo tipo de armamento. También escribió una carta y entró por última vez a la habitación de su hijo. Luego de eso visitó a su esposa y la observó desde la distancia. En el cementerio llevó a su hijo el regalo que no pudo abrir el año anterior y lo abrió en su tumba. En la casa del detective alguien tocó a su puerta y se marchó apresuradamente. Cuando abrió la puerta encontró el cuerpo del pandillero tirado en el piso con un sobre. Era una tarjeta navideña que decía esta noche se termina lo que debiste haber hecho. La nota estaba acompañada de un pendrive con toda la información de los pandilleros y sus operaciones. Mientras Godlock conducía su automóvil escuchó en la radio policial un delito en progreso. Cuando llegó allí unos pandilleros estaban acosando a dos chicas. Sin pensarlo mucho los embistió contra la pared y asesinó a uno de ellos con su cuchillo. El otro se subió sobre su coche y le disparó varias veces, una muerte sangrienta que lo hizo vomitar. Tras ello fue hasta la casa de playa y le envió un regalito. Eran dos dedos envueltos logrando así que se desatara una guerra de pandillas. Nuestro protagonista llegó hasta el lugar del enfrentamiento donde había una desafortunada mujer policía en medio del tiroteo. Dando vueltas en su vehículo acabó con la mayoría de los hombres. Trató de ayudar a la policía pero terminó siendo asesinada en la puerta del coche. A la distancia vio a un pandillero que estuvo grabando todo lo que sucedía. Luego de embestirlo con el coche le disparó varias veces mientras grababa con el teléfono. Eso fue visto en vivo por playa. El video se lo envió a uno de sus hombres llamado Ruiz y le ordenó asesinar al que lo hizo. Godlock pasó con su coche muy cerca de ellos haciéndose notar a propósito. Luego se dirigió hasta un puente donde los esperó mientras jugaba con un juguete de su hijo. Minutos después llegaron dos coches y comenzaron a perseguirlo. Con las habilidades de conducción que estuvo practicando acabó fácilmente con algunos hombres. En el camino una moto que lo perseguía quedó tirada en el piso. La persecución lo llevó hasta un callejón donde se encontró con más pandilleros. Pudo sorprenderlos fácilmente con su arma y los embistió con el coche. En ese momento llegaron los que lo perseguían y lo encasillaron entre los dos coches. Godlock aprovechó el coche que tenía delante para hacer que se estrellara con el de atrás donde venía Ruiz. Ahora solo lo perseguía el tipo de la moto que logró alcanzarlo. Mientras le disparaba lo tomó del brazo y lo estrelló contra una pared. Tras ello se detuvo un momento y jugó con el juguete de su hijo. Vemos como Ruiz apenas logró salir con vida luego del choque. Por otro lado el detective se encontraba en uno de los lugares marcados en la información antes proporcionada. En su casa playa le ordenó a toda su gente regresar hasta donde se encontraba. Para matar el tiempo se inyectó sustancias con una chica. Nuestro protagonista se estaba preparando para el segundo asalto cuando le llegaron los mensajes de la pandilla. Se enteró que todos se estaban reuniendo y fue a interceptarlos en una motocicleta. Así logró infiltrarse en su guarida justo cuando las puertas se estaban cerrando. Los pandilleros fueron tomados por sorpresa y acabó con todos y cada uno de ellos. La mayoría todavía no salía de los coches y los hizo estallar. A pesar del escándalo playa no se enteraba de nada pues estaba bailando con música alta. Godlock se dirigió hacia la planta más alta del edificio y en el camino acabó con muchos pandilleros. La mayoría no le dio problemas hasta el final donde recibió algunos impactos de bala. Por suerte tenía el chaleco puesto y salió ileso. Una vez despejado el camino comenzó a colocar una serie de bombas en la entrada. Tras ello se adentró más en las salas donde se volvió a topar con Ruiz. Iniciaron una pelea cuerpo a cuerpo donde el pandillero fue superior. Justo en ese momento llegaron más hombres y se toparon con las bombas. La pelea continuó hasta que finalmente nuestro protagonista pudo acabar definitivamente con Ruiz. Mientras tanto el detective también llegó hasta ese lugar y mató a algunos pandilleros. Luego se encontró cara a cara con Godlock pero decidió no arrestarlo. De pronto fueron sorprendidos por la mujer de playa que comenzó a dispararles a discreción. Ambos fueron impactados por algunas balas cuando intentaron dispararle. No fueron letales así que ninguno perdió la vida. Godlock logró sorprender a la mujer pero decidió no asesinarla cuando vio su cara de arrepentimiento. La chica aprovechó eso para sacar otra arma y le disparó en varias ocasiones. El detective tampoco pudo reaccionar a tiempo y también fue impactado varias veces. Nuestro protagonista con las últimas fuerzas que le quedaban asesinó a la mujer y fue tras playa. Entró a la sala de baile donde lo encontró de frente. Ambos iniciaron un tiroteo pero Godlock ya estaba demasiado lastimado y fue derribado. Playa estuvo a punto de asesinarlo cuando el detective intervino a tiempo disparándole en la espalda. Godlock se le fue encima y tras propinarle unos golpes lo tomó del cuello. Así finalmente pudo concretar con su venganza quitándole la vida. El detective con una sonrisa en su cara se acercó y se tumbó a su costado. Mientras agonizaban Godlock recordó en todo momento a su pequeño hijo. La película termina con su esposa Zaya en la tumba de su pequeño. Estaba leyendo la carta que le dejó su esposo donde se disculpaba por su cruel destino. Así llegamos al final de este video. Recuerden dejar un like y suscribirse para que no se pierda ninguno de los resúmenes de películas que estaremos subiendo. Nos vemos en un próximo video.